Buenos días, hoy voy a hablar del último tema de ciencia de la naturaleza que tenemos en el libro, que es el electromagnetismo. Hoy voy a hablar de las características generales, cómo se inicia el conocimiento del electromagnetismo, qué repercusiones tiene y en otro siguiente vídeo hablaré de las aplicaciones prácticas del electromagnetismo, que en la actualidad son muchísimas. Bien, si empezamos con la idea de lo que es el electromagnetismo, tenemos que remontarnos a la antigüedad porque ya desde hace muchos siglos se conocía que había un mineral al cual se le dio por nombre de magnetita, que tenía una característica peculiar, que era que atraía a otros cuerpos metálicos. A partir de ahí, después de estudiarlo, se llegaron a las siguientes conclusiones, que en cada parte de esa magnetita al cual le llamamos imán, se formaban, se podían distinguir como dos polos en los extremos, a uno le llamamos polo norte y a otro le llamamos polo sur. De tal manera que se podía observar que se producía una serie de fuerzas que después de estudiarse se vio que iban desde el polo norte hacia el polo sur por el exterior. Eso se representa en forma de línea. Las fuerzas normalmente se representan en forma de líneas para saber cuál la dirección que tiene, la intensidad, etc. En el caso de los imanes, las líneas de fuerza electromagnética salen del polo norte y van hacia el polo sur por el exterior y por el interior desde el polo sur al polo norte. Dependiendo de la cantidad de líneas que se dibujen, pues se quiere representar que ese campo magnético, que es el conjunto de todas las líneas de fuerza, tiene ese imán. Cuanto más líneas tiene el campo magnético, el imán es más potente. Bien, los imanes decía que se observaba que tenían algunas características, como por ejemplo, que cuando un imán se partía no se quedaba dividido por un lado en polo norte y por otro lado en polo sur, sino que en cada trozo de ellos se formaban en el interior, se concentraban las fuerzas de atracción en los extremos. De tal manera que en cada trozo de imán se convertían en un nuevo imán, que por sí mismo tenía un polo norte y un polo sur. Y sus líneas de fuerza las podemos dibujar así. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si observamos aquí, como van esta base acá y esta acá, ¿qué ocurre? Que las fuerzas de distinto signo se atraen. Y entonces se observó que cuando tenemos cercanos dos imanes que están su polo norte y sur cercano, se atraen entre sí. Sin embargo, si esos dos imanes los acercamos por el mismo polo, resulta que se repelen. De ahí que se llegó a la conclusión de que dos imanes con distintos signos, las partes de los imanes con distintos signos, se atraen y las del mismo signo se repelen. Bien, la intensidad de atracción o repulsión depende de la distancia que haya entre ellos y depende de la propia potencia de los imanes. Bien, esto es lo que entendemos por el magnetismo natural, el que se observó en un mineral al que se llamó magnetita. También se observó que cuando se dejaba un trozo de imán que pudiera girar sobre sí mismo, siempre señalaba hacia el mismo punto. Se orientaba este trozo de imán siempre en la misma dirección. Y entonces eso se relacionó con la tierra. De tal manera que se llegó a la conclusión de que la tierra realmente era como un gran imán. Con dos polos, polo norte y polo sur. Gracias a esta observación se pudo fabricar un instrumento llamado brújula que servía para orientarse e indicar y conocer cuál era el norte o el sur. De tal manera que al dejar girar libre el imán siempre el extremo de la aguja de la aguja imantada se orientaba, se orienta hacia el mismo punto que es el norte geográfico. Con lo cual cuando yo tengo una brújula y observo, la coloco en posición horizontal, la dirección de la flecha me señala el norte. En el imán luego puedo dibujar las coordenadas y así delimitar los puntos cardinales. Y así puedo situarme a partir de una brújula donde está el norte o el sur del lugar donde me encuentre. Esta característica del magnetismo, llegado el siglo XIX, cuando ya se había empezado a controlar, la corriente eléctrica que se había observado en la naturaleza, sobre todo en las tormentas eléctricas, en los rayos de las tormentas eléctricas, cuando ya se consiguió conducir la electricidad, pues casualmente se observó que al acercar un imán a una corriente eléctrica, a un cable por el cual circulaba la corriente eléctrica, hacía que se modificase la dirección que señalaba esa brújula. Y de ahí se empezó a sospechar de que había una relación entre la corriente eléctrica y el magnetismo. Después de diversos estudios, se comprobó que efectivamente, que cuando a una barra de hierro, a una barra metálica, se hacía pasar una corriente eléctrica a su alrededor, esa barra se convertía en un imán. A partir de ahí, ya esa característica, ya se empezó a hablar de electromagnetismo. Al observarse que había una correlación, una gran relación entre la electricidad y el magnetismo. De tal manera que con una corriente eléctrica, fabricó un imán. Y a partir de un imán, puedo generar corriente eléctrica. Un electroimán muy sencillo, se fabrica enrollando un cable de cobre alrededor de una barra de hierro y al hacer pasar la corriente eléctrica, esa barra de hierro se convierte en un imán. Cuanto más apretado esté, cuantas más vueltas, cuanto más apretado esté el cable eléctrico alrededor de la barra, pues más fuerte va a ser el imán. Esto va a tener una gran repercusión en muchos aparatos que se van a ir construyendo a partir de ahí. El más importante es el motor eléctrico, pero el motor eléctrico ya hablaremos de él en otro vídeo, porque es una de las grandes aplicaciones del electromagnetismo. Bien, ya conocemos la historia del electromagnetismo, cómo se empezó a estudiar a partir de la magnetita los imanes, luego se vio la relación que tenía con la electricidad. Ahora voy a hablar un poco rápidamente, brevemente, de qué significa esta fuerza, porque esta es una de las grandes fuerzas, la fuerza electromagnética, es una de las grandes fuerzas elementales, fundamentales, que existen en la naturaleza. Para ponerla en correlación con las otras fuerzas, voy a relacionarlos con la estructura más básica de la materia, que es el átomo. En alguna ocasión ya he hablado de que todo lo que existe, todos los cuerpos que existen en la naturaleza, están formados por moléculas de esa sustancia, y esa sustancia, a su vez, esa molécula, que sería la parte más pequeña de esa sustancia, está formada de la combinación de una serie de elementos que son fijos en la naturaleza. Esos elementos se caracterizan por la forma que tienen, por la estructura que tienen en sus átomos. El átomo de un determinado elemento es siempre el mismo y diferentes a los otros. El oxígeno es un elemento y sus átomos tienen una estructura. El hidrógeno, el hierro, el aluminio, el cobre, el oro, la plata, el potasio, el sodio, todo el hidrógeno, todos esos son elementos con la combinación de todos ellos se forma todo lo que conocemos en la materia. Y cada elemento de esos tiene una estructura diferente. ¿Cuál es la estructura básica de cualquier elemento? Pues es lo que podemos ver aquí. La estructura de un átomo normal sería una serie de partículas que forman un núcleo que están juntos y unidos entre sí y otros elementos que giran alrededor de ese núcleo. Las partículas más importantes, aunque luego se han descubierto muchas más, pero las primeras que se descubrieron y que son también las más elementales son el protón y el neutrón en el núcleo, el protón que tiene signo positivo, el neutrón que no tiene carga y alrededor de él el electrón que tiene carga negativa. Como hay la misma cantidad de todos ellos, al final un átomo no tiene carga en principio. Bien, la fuerza con la que se atraen los protones y los neutrones es muy intensa, muy potente. De hecho, es la fuerza más potente conocida en la naturaleza, que se llama fuerza nuclear fuerte. Es la fuerza con la que se atraen las partículas del núcleo. Es tan fuerte que cuando se rompe libera una gran cantidad de energía, que es lo que ocurre en las explosiones atómicas. Se rompe el núcleo y se libera tal cantidad de energía que puede destrozar todo lo que haya a su alrededor. Luego, la fuerza de atracción entre los electrones y el núcleo es lo que conocemos como fuerza electromagnética. Es más pequeña que la fuerza nuclear fuerte, pero también es muy potente. De vez en cuando los electrones se separan de un átomo y se unen a otro y entonces este átomo que se ha separado este electrón ahora queda cargado positivamente y el electrón al unirse a otro átomo resulta que tiene una carga negativa. Bien, la fuerza con que se atraen estos dos átomos negativo o positivo que tiene que ver con la fuerza con la que se atraen los de distintos signos eso es también fuerza electromagnética. Por lo tanto la fuerza con la que se atraen cuerpos que están cargados negativamente que tiene que ver con la electricidad porque recordamos que la electricidad es el movimiento de electrones libres que van a través de un cuerpo metálico. esa fuerza electromagnética es la segunda en intensidad dentro de la fuerza de la naturaleza. La siguiente sería la fuerza nuclear débil que tiene que ver con otras partículas del átomo y luego la siguiente sería la fuerza de la gravedad que es la fuerza con la que se atraen diversos cuerpos en la naturaleza. es la fuerza con la que se atraen dos planetas un planeta y una estrella un planeta y su satélite la fuerza con la que atrae a todos los cuerpos que están cerca de sí un planeta nosotros nos mantenemos pegados a la Tierra por la fuerza a la gravedad que la Tierra ejerce sobre nosotros. esa fuerza es tiene que ver con la masa del cuerpo y con la distancia a la que nos encontremos cuanto más lejos estamos menos fuerza de atracción de la gravedad cuanto más cerca cuanto menos distancia más fuerza de atracción de la gravedad. Bien ahora vamos a ver con un sencillo experimento la demostración de que la fuerza de la gravedad es más pequeña que la fuerza electromagnética a nivel sin tener que explicarlo que perdón quería mostrarlo simplemente lo menciono que cuando tengo un imán y lo acerco a una serie de elementos metálicos que puedo tener sobre una mesa como puede ser por ejemplo un clip o una chincheta u otras cosas metálicas pequeñas al ir acercando el imán llega un momento en que el imán atrae y levanta de la mesa a esos objetos que quedan pegados al imán si el imán ha conseguido vencer la fuerza de la gravedad es porque la fuerza de atracción que tiene es mayor que la fuerza de la gravedad otro experimento sencillo que podemos hacer es ver como la fuerza electromagnética atrae a unos papelillos que pueda que tenemos depositados sobre una superficie dentro de las fuerzas electromagnéticas una de ellas es la electricidad estática que se genera en un cuerpo normalmente que en su superficie se queda cargado de electrones que van a atraer a otros a otros cuerpos más pequeños un ejemplo muy sencillo es a partir de un rotulador que es plástico vamos a ver cómo atrae a unos papelillos que tengo aquí sobre esta funda normalmente este rotulador no tiene carga eléctrica sin embargo si lo flotamos con un tejido sintético el plástico la superficie del plástico queda cargada eléctricamente al acercarlo ahora al papel veremos cómo lo atrae y lo levanta vemos cómo el rotulador atrae lógicamente esta carga no es muy fuerte pero si vemos cómo consigue levantar unos papeles unos papelillos que hemos puesto ahí cuando se descarga ya eléctricamente el plástico pues según se va todavía le queda carga pero ya cuando se va gastando cuando se va liberando la carga pues ya deja de atraer a los papeles bien bien este es un sencillo experimento con el que podemos ver el funcionamiento de la fuerza electromagnética repito que en otro próximo vídeo explicaré la aplicación que tiene el electromagnetismo en diversos aparatos que son muy utilizados partiendo de la base del motor eléctrico que son los papeles que son las 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 Gracias.